El cinturón, Nico, estás escuchando un cinturón, vamos allá. El dueño, el pay, dice que se acabó, apaguen la music, él fue el que pagó. El dueño, el pay, dice que se acabó, se apaguen la music, el dinero suena. Tú no lo escuchas, tú no lo escuchas. Tengo enemigos porque consigo, yo tengo lo mío, yo no obligo. A mí tú no me pongas como amigo y te digo que si me quieres un marco conmigo, tú quieres un mojoso conmigo, 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 tú quieres un mojoso conmigo, tú quieres un mojoso conmigo. Chokete 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 ch Hijo un acaso Yo no tengo una renta bancaria Yo tengo una cartera millonaria Yo nama tengo un solo id Tu quiero eру ese mal quejo conmigo Tu quieres eру quejo conmigo Conmigo, conmigo Tu quieres eру quejo conmigo 5 6 7 7 10 12 13 13 Y dice que se acabó, que paguen la music, él fue el que pagó, que fue yo el pan, y dice que se acabó, que paguen la music. Y acabó de escuchar esa porquería, dije yo rotuña, man, y dije yo, el dueño del palco. ¿Cómo así, coño? Usted está loco, aquí mando yo, la gente lo que quiere, el dinero suena. Dan Y62, no me lío con mujeres casadas,志ados, netas, hit it roll. Nas, no me lío con mujeres casadas,跨fty,跨fty,跨fty,跨fty,跨fty,跨fty,跨fty rr lo celoso de Edition de D pace. Uno no puede pretendela mi gelo. Dile nico como que lo hacemos. El que está bebiendo conmigo dice, El dinero suena.